Para la página Mi Gutiapa U22 Reportando en esta ocasión desde el parque Rosendo Santa Cruz Y el cuartelón que identifica a los gutiapanecos Entonces veamos una vista panorámica de cómo se encuentra a esta hora de la noche Entonces no vamos a hablar nada Simplemente van a disfrutar de las tomas Y conocerán a los que no son de acá Como de Gutiapa de noche Y los que son de Gutiapa y tienen tiempo de no visitarnos Así está Entonces suscríbanse a Mi Gutiapa U22 Y denle like a mi campanita Entonces veamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!